En Adelante Morón creemos que las grandes víctimas de esta crisis sanitaria, económica y social son las familias trabajadoras. Las consecuencias ya están siendo devastadoras. Una cascada de ERTEs y de despidos, autónomos, pequeños comercios y pymes obligados a cerrar y experimentando numerosas pérdidas a diario, trabajadores que han tenido que reducir su jornada total o parcialmente, por lo tanto también su salario, para poder cuidar de sus hijos, de sus mayores, de sus dependientes, trabajadores que están siendo despedidos sin recibir su indemnización o que están recibiendo vacaciones forzosas cambiadas en vez de las bajas sanitarias en el momento en el que tienen que hacer aislamiento sanitario. Todas estas consecuencias de un estado de alarma que van a ahondar y a profundizar en la situación de precariedad en la que se encontraban las familias trabajadoras después de la crisis de los últimos años. Nosotros creemos que en Morón vamos a ver un aumento considerable de familias que van a necesitar la protección para garantizar los mínimos vitales. En ese sentido, consideramos que tanto el presupuesto como los recursos de servicios sociales no son suficientes para atender ese aluvión de casos que nos van a venir en las próximas semanas y por eso le hemos propuesto al equipo de gobierno que elabore de forma urgente un plan, un programa extraordinario de atención primaria para garantizar el agua, la luz, el alquiler, los alimentos y los enseres básicos a todas las familias de Morón para que tengan un plan de asistencia y de atención a familias en exclusión social, también a personas que se encuentran en soledad, por ejemplo, habilitando líneas de atención psicológica mediante el teléfono para esas personas y todo eso hay que dotarlo económicamente, por una parte con toda la ayuda que nos están viniendo del gobierno y de las comunidades autónomas pero también entendemos que hay que hacer un esfuerzo desde nuestro ayuntamiento para sacar dinero de otras partidas que en estos momentos no son tan necesarias y no son tan prioritarias como el de garantizar una vida digna y los mínimos vitales a todas las familias de Morón.